Y cuando todos pensamos que las cosas estaban marchando bien, Piqué decide instalar una demanda para recuperar a sus hijos y llevárselos de nuevo a Barcelona. Pero para su sorpresa Lewis Hamilton no lo permitirá el estar ahí en las buenas y en las malas incondicionalmente para Shakira y ya le puso nuevos abogados para esta nueva discordia. Piqué por su parte juró que hará hasta lo imposible por tener a sus dos hijos ya que Shakira según él no tiene tiempo para cuidarlos. Y también comentó que sus hijos no están seguro con su madre por el incidente que ocurrió en Miami. Tras un hombre desconocido, es arrestado por entrar a casa de Shakira y haberla estado persiguiendo por meses.